Me emocionó, pero de los cinco. Hola a todos. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre. ¿Cómo puede hablar así de mí? Comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones. Que pues es mi mamá, que esa persona me hiciera tanto daño así, todavía no me cabe, o sea... Sin bases. Que no son justas. Está saliendo todo. No sé si es rencor, es más como, híjole, es una traición bien fea. Y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí. Y a todos los medios, les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado. Y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos. Y por favor, Frida, acércate. Gracias. Gracias.